Mecha, ¿estás ahí? Contame, por favor. ¿En qué lugar estás? Contale a la gente. Bueno, hola Carmen, hola Fede. Bueno, este es el colegio agustiniano. Un topísimo colegio de la provincia de Buenos Aires. Enorme colegio. Lo podemos comparar con el Cardenal Newman o el Champañán Capital Federal. Excelente. Ultra tradicional. Acá vino Sergio Massa. Ajá. Sí, muchos políticos conocidos, Catopodis, muchísimos vinieron acá a este colegio. Una cuota muy alta, re prestigioso. O sea, era imposible pensar que podía pasar esto acá y pasó. El chico tiene 15 años. Ah, muy chiquito. Sigue viniendo al colegio. Hoy estuve hablando con sus compañeros. Sigue viniendo al colegio, aunque custodiado por un preceptor... Perdón, perdón, te voy a cortar acá. Para que no tome contacto con las chicas. A mí me suspendieron porque tenía una bombita de mal olor. ¿Y a él no lo suspendieron? ¿Cómo sigue siendo al colegio? No entendí. Raro. Me contó el padre de una de las chicas perjudicadas... A mí me echaron del colegio. ...que no... Sí, bueno, yo también cuando iba al colegio Jesús María, las monjas todos los días lo llamaban a mi mamá. Pero por una pavada te echaban. Y me querían echar. Y entonces, contame, contame, ¿por qué sigue siendo? Sí, era así. Sí, está bien. Bueno, lo que me cuenta el padre de una de las chicas es que en realidad una semana no vino, pero después volvió a venir, que está custodiado por un preceptor como para que no tome contacto con las chicas, pero que sigue viniendo al colegio hasta que le consigan otro colegio para ser trasladado. Pero, ¿viste? Estamos a fin de año, medio complicado conseguir colegios a esta altura. No, vos qué opinas de esto, Mecha. Mecha, vos no pensás que tendría que tener una sanción, no solamente del colegio, sino, no sé cómo se dice, política, de la policía. No, no, policial. Policial, ¿qué se dice? Bueno, hoy... No me salió la palabra, policial. Es que hoy en día no existe expulsar, ¿viste que ya no existe más? Expulsar a un chico de un colegio. Darle contención, es ver qué pasa en la familia y después a fin de año se lo traslada a otro establecimiento. Lo que hizo este chico. Este chico es grave lo que pasó. Es tremendo. ¿Y entonces? Bueno, mirá. Recién me preguntaban a cuánto se estaban vendiendo las fotos. Sí. Te contaba que hablé esta mañana con Pablo Bruno, que es el padre de una de las chicas que tiene 15 años. Sí. Y Pablo me contó que las vendía alrededor de 20 mil. Otro padre me dijo 25 mil, o sea, depende de quién, ¿viste? 20, 25 mil. Pero fíjate que se hizo una pyme redonda porque la cantidad de fotos que tenía para vender y que había vendido eran muchísimas. Ahora lo que se está investigando es el celular, las tres computadoras de escritorio que se secuestraron en la casa, las tres notebooks que se secuestraron en la casa y su cuenta, su billetera virtual para ver si era él solamente o había otras personas, entre ellas alguien de la familia. Por ahí la familia estaba enterada, ¿viste? Porque el chico se encierra. Bueno, el celular también, le secuestraron todo. Decime cuántas chicas, cuántas chicas, cuántas chicas son las víctimas. Bueno, ahí está el tema. Las víctimas son 22. Muchas. Pero lo que me decía Florencia, que es la madre de otra de las chicas, esta mañana que la saqué para la radio, me decía Florencia que en realidad había, en una carpeta hay tres archivos, encuentran 200 fotos, pero las modificadas con inteligencia artificial eran solamente de tres chicas. Entonces, ¿qué hacían? El chico se metía en el Instagram de las chicas o en el TikTok. Sí. Sacaba imágenes de las chicas, por ejemplo, en bikini en la playa o en bikini en su casa, ¿viste? Que se hacen esas fotos así, que se miran al espejo. Les borraba la bikini o la ropa interior y por inteligencia artificial aparecían de nubes. Le ponía otros pechos. Esas eran las fotos que vendían. No eran el cuerpo de las chicas. Claro, las transformaban. Pero son tan, Mecha y Carmen, son tan prolijos estos programas de inteligencia artificial, son tan específicos que casi no te quedan dudas. Es muy difícil determinar, efectivamente, si son fotos reales o son fotos trucadas, ¿no? Sí, sí, es terrible.